¡Hola fanáticos y fanáticas del videojuego! ¡Sian bienvenidos a un nuevo capítulo de Mario Kart Wii! Entonces vamos a dirigirnos otra vez a Grand Prix, pero en esta ocasión ya no va a ser 100, sino va a ser 150. Eh, cabe mencionar, vale, voy a ir con Mario, cabe mencionar que no voy a agarrar coches, vale, no voy a agarrar coches, intenté agarrar el dominguero, pero madre del amor hermoso que asco me da, la verdad, o sea, no el coche, vale, sino manejar de repente un malito coche, o sea, yo no puedo, yo no puedo. Voy a irme con la velocidad del fin manual y copa champiñón, bueno, a ver, circuito Luigi, pradera Mumu, barranco champiñón y fábrica de todas, así que, let's go. Es que no, o sea, yo, yo, yo no puedo ir sin mi moto, bueno, con una moto en el sentido de que doble como tenga que doblar, o sea, no me gusta el hecho del coche, que se abre demasiado el coche, y claro, eso me, ah, no me gusta nada, no me gusta nada, y con una moto voy como, vamos, voy perfecto, la verdad. Bueno, en un inicio en condiciones, ya saben como soy yo, pero no, en el sentido de que una moto se me da en el sentido mucho mejor, en este caso, que un coche. Oh, Dios mío, esto sí es un derrape, no es como la porquería esa del derrape del coche. Dios, es que, no, en verdad me enojó bastante, güey, o sea, me da, ¿verdad? Sí, perfecto. Nice. Ok. Para acá. Vale, tenemos a Funky allá. ¡Uy! Baby Luigi, hasta un lado. Toma. Por guau, es que me quería poner la banana en su cara, o sea, su banana me la quería poner en mi cara, tío. Es como, no. ¡Uy, casi te doy Funky! ¿The fuck? A ver. Toma. No, no te lié. Pero si te, lo hice específicamente. Vale, bien. Ah, vale, iba a decir una recaja, pero no, es que... ¡Hubo pau! ¡Hubo pau, compañeros! Vale. Perfecto. Bien. Es que, joder, esto, esto sí es un vehículo, no como esa, como, no como los coches, la verdad. Bueno, es que lo que pasa es que es la costumbre, ¿no? Yo antes era más de coche, la verdad, pero cuando vi que la moto era mucho mejor, pues... Pues me puse la moto de Bowser, la verdad, y estuve como... ¿Cuánto estuve? Como cinco o seis copas practicando con ella hasta llegar, pues, al nivel que estoy. Que no es mucho, la verdad, o sea, no tampoco es que sea un profesional aquí en este juego. Pero bueno, pues ahí voy, ahí voy, ahí voy. Perfecto, quince puntacos. Siguiente carrera. La cual es... La granja Mumu. Ahí estamos. Las vaquitas. Ok. Ok. Perfecto. Funky, aléjate de mí. Ok, a ver. Vale. What the fuck? A ver. Vierdo. No agarraron caja ellos, ¿verdad? No, porque no tiraron nada. Ok. Topo. No me estorbes, please. Uy, 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 no veo nada. Pero lo hice bien, es importante. Pau. Perfecto. Vale, tengo lejitos. ¡Ay! Ay, va a Dios, me confundí con el derrape. ¡No, no, no! Es que no me dio tiempo. Oh, diablos. Pobre Toad, güey. Le he ido toda la... Vale. ¡Ay! Ok, a ver. Que reviente. ¡Ay, no! Pensé que era una banana. Ay, Dios mío. ¡No! Caparazón. Guay. No, no, no. ¡Uy, uy, uy! Qué bueno que no me dio esa cosa, ¿eh? Eh, Funky está pequeño, ¿no? Eh, no sé. No lo noto con su... Con su altura normal. Aunque no lo sé, la verdad. Ok. Vamos a tirar hasta acá. Bien, le di a alguien. Sí, le di a Funky, que se joda. Mucho mono. Blooper. Se corre en mi cara, típico. Vale. Perfecto. Vamos, metita. Te necesito. ¡Oh, diablos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Me lo creo, no, me lo creo, no, 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 no! ¡Bowser asqueroso! ¡Hijo de tu madre, Bowser! ¡Hijo de tu madre, cabrón! ¡Puta madre, güey! ¡No me lo creo! ¡Malditas cerdas que son los bots, güey! Volador y encima caparazón. ¡Dios mío! O sea, si me he tirado dos caparazones... Yo ahí quedo sexto o peor, ¿sabes? O sea... ¡Madre mía! Me arranco a champiñones. ¡Ay, Dios santo! ¡Madre mía! ¡No me agarrará nada! ¡Maldita Bowser asqueroso! ¡Ay, Dios santo! ¡Qué mal! ¡Vale, cajita! ¡Ay! ¡What the fuck! ¡Oh, diablos! Vieron a estrella. ¡Bowser! ¡No! ¡A ver! ¡Oh, boy! Por un momento pensé que se iba a estrellar el caparazón con la banana esa. ¡Eh! ¡No quita eso! ¿Ese mini nitro no quita el buper? ¿En serio? Yo pensaba que sí. Vale, lo bueno es que estaba acá, así que problema cero. Con el tema del pau, quiero decir. Vale, perfecto. Voy a quedarme esto detrás, la verdad. Es que tengo que empezar a quedarme los objetos detrás, claro. Como es que estaba jugando 100, pues claro, no había acostumbrado del todo. Pero ahorita ya estoy en 150 y luego voy a pasar a modo espejo, que va a ser peor. ¡Ahí que bajen ahora de que ponga serio! Un poquito, tampoco tanto. Vale, lo tengo de... ¡Oh, Dios! ¡Yoshi está lejísimo! Ahora me doy cuenta de qué le pasó. Dios mío, lo habrán empujado muchas veces, me imagino. Se habrá caído ya varias veces por acá, yo qué sé. Pero está lejísimo, es el pobre dinosaurio verde. Tengo acá a la guarra de Birdo y al guarra de Bowser. O no sé si es Bowser. ¡Ah, no es Wario! No sé quién sea, la verdad. Ok. Vale. Me hubiera gustado que la moto... Ah, ¿tengo todo ataca al lado? No sé. ¡Uy! Me hubiese gustado que la moto esta, la velocidad del fin, hubiera sido tal vez roja, ¿sabes? Pero bueno, tiene sentido que sea azul. Digo, Mario tiene un verón azul, así que pues... Tiene sentido. No veo nada. No veo nada, no veo nada, no veo una mierda. Vale. Perfecto, y adiós. ¡Uy! Casi le doy a Birdo. En toda esa cara... De dinosauria morada. Bueno, rosa. Morada, ¿qué digo yo? Ah, pues la última. La fábrica de los Toads. Aquí se hacen los Toads. Hombre, tiene sentido, porque hacen bloques, o sea, son Toads. O sea, por favore. O sea, se están fabricando a ellos mismos. ¿Qué, pero, 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 qué clase de cosa estamos haciendo? ¿O hacen los Toads? Perfecto. Bueno, más o menos, vamos a decirlo, ¿vale? A ver, Birdo, hasta un lado. No voy a dejar esto aquí, ¿vale? Voy a dejarlo más o menos por acá, yo que sé. Espero que en la siguiente vuelta no me dé esa madre a mí. Espero que desaparezca o alguien se lo... Le dé a alguien. A ver. Vamos a dejar esto acá. Perfecto. Bien. Y a ver, acá se puede hacer esto y luego doblar y me doy. Bueno, en 100 se podía, pero acá ya no se puede, porque tienes mucha velocidad. Ese es el problema. Sé que hay un atajo por ahí atrás, donde está el tema de ese, donde me empotré más o menos. Un poquito más atrás, digamos que puedes... La verdad, tampoco lo he visto a la perfección, ¿vale? Pero digamos que puedes doblar y atajar bastante, supuestamente, ¿vale? Pero la verdad... ¡Uy! No me veo capaz. ¡Uy, uy, 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 uy! Un poquito. Gracias. Recupero velocidad que la perdí hace ratito. Bien. ¡Uy! Cuidadito. Perfecto. Vamos a tirar esto acá. Cajita. Por aquí, en plan, por acá saltas, te vas toda la derecha y... Es una cosa muy rara, pero bueno, sí. Funciona, pero no sé si tienes que tirar un turbo o... O lo puedes hacer tal cual. Me imagino que con un turbo, ¿no? Pero... Pero no, o sea, no lo he probado. Ese tipo de atajos, por así decirlo, no me interesan, la verdad. Lo noto muy OP, vamos a decir de esta manera. ¡Wow! La ventaja es bastante grande que las tengo, ¿eh? Cajita, gracias. ¡Oh, diablos! Vale, bien. Gracias al toad ese que me protegió. Ok. Vale, bien, por esta parte. Aquí va a cambiar, creo. Otra vez no. Vale. ¡Oh! Mi banana. Ok. ¡Oh, honguito! ¡No! ¿Para qué agarro eso? ¡Oh, diablos! A ver. ¿What the fuck? ¿Y banana? ¿Dónde se fue? Vale, la quería lanzar delante, pero no sé. Bueno, no pasa nada. ¡Ganamos! Eso sí, no fue puntuación perfecta por el cochino de Bowser, que se interpuso ahí en mi primer lugar en la segunda carrera. ¡Dios! Pero bueno, no pasa nada. Lo importante es que ganamos, ¿no? Es lo importante de todo. ¡Congratulations! Y bueno. Yo lo voy a dejar hasta aquí, chicos. No olviden seguirme en mis redes sociales que estarán en la descripción de este video. Tampoco olvides suscribirte. Si no, no te desactiva la campanita para que te diga notificaciones de cuando suba más videos al canal. Si el video te gustó, también compártelo. Eso me ayuda muchísimo. Así que nada. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Yo espero que os haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!